Vamos a resolver esta ecuación que es de tipo exponencial, ya que tiene una variable en el exponente. Se resuelve de la siguiente forma. Primero tenemos que despejar la potencia que tiene esa variable. Para ello este número, este 5 que estamos multiplicando, dividimos a ambos miembros, 80 entre 5. 80 entre 5 es 16. Entonces quedaría 12x a menos 3 es igual a 16, donde el 16 equivale a 2 a la 4. 4, ahí lo hicimos para tener una base igual a esta aquí, 2, 2 y 2. Cuando tenemos bases iguales, podemos igualar los exponentes. x menos 3 es igual a 4. De esta forma, x menos 3 es igual a 4, una ecuación lineal donde x es igual a 7. Y podemos comprobar 2 a la 7 menos 3, 2 a la 4 es 16, 5 por 16 es 80. Por lo tanto, nuestra solución de la ecuación exponencial es x igual a 7.